Ahora exactamente 12 del mediodía con 32 minutos, dándole la bienvenida a la emisión meridiana de la noticia. Nos vamos directamente al Teatro Bolívar, bien cerquita donde se realizaba esta actividad en el casco central frente a la Plaza Bolívar. Allí el comando de campaña constituyente Zamora 200 ofrece declaraciones. Está nuestra compañera Andreina Ríos y Héctor Rodríguez, quien es el jefe de campaña Zamora 200, ofrecerá importante información. Andreina, buenas tardes. Así es, muy buen día a todos nuestros usuarios y usuarios que nos sintonizan a esta hora por Venezolana de Televisión en directo desde el Teatro Simón Bolívar de la Ciudad Capital. Nos encontramos en este momento, vamos a escuchar importante información que se genera a esta hora con Héctor Rodríguez, jefe del comando de campaña constituyente Zamora 200. Adelante. Buenos días a todos los pueblos de Venezuela. Un abrazo y un feliz inicio de semana. Feliz cumpleaños a nuestro padre libertador, padre de la patria grande, padre de la patria que luchó por la independencia y que expulsó de toda América Latina al imperio del momento, al imperio español. No olvidemos nunca que de acá, de estas tierras, de estas tierras venezolanas, salió el ejército de hombres y mujeres que cruzó los Andes en burro, en caballo, con alpargatas, con ruanas, para sacar al ejército más poderoso de todos. Y desde ese momento surgimos como patria, como una patria rebelde, como una patria libertaria, como una patria que se crece ante cualquier dificultad. 200 años después estamos en el mismo proyecto, en el proyecto antiimperialismo, en el proyecto bolivariano, en el proyecto de justicia, de igualdad, en el proyecto de la patria grande, de la unidad latinoamericana, igual que como ese ejército creciéndonos ante las dificultades. Queremos desde el Comando Zamora hacer un balance de lo que ha sido la campaña por la paz, la campaña por la alegría, la campaña por el futuro. Ya en la recta final, apenas a siete días de esta gran elección que vamos a tener el 30 de julio, que no es cualquier elección, 30 de julio no vamos a elegir entre un constituyente y otro, vamos a elegir entre un camino y el otro. Hay quienes han planteado que ante las dificultades que atravesamos, el camino es la violencia, la guerra, el odio, trancar la puerta de la casa para que nadie salga a trabajar y ponernos a pelear internamente. Hasta el extremo de quemar viva a una persona. Hay quienes planteamos que no, que ante cualquier dificultad, el camino es el diálogo, que hablando se entiende la gente, que el camino es la democracia, la elección, que el camino es el trabajo en conjunto. Y esa es la pregunta que tenemos que responder el 30 de julio. Si escogemos, si seguimos por el camino de la guarimba, de la violencia, del odio, o si por el contrario, nos agarramos las manos como hermanos y como hermanas, y en democracia, con elecciones, nos vamos por el camino del diálogo, del trabajo, de la familia unida, que supera cualquier dificultad. Consideramos que en estos días, en esta semana, ha sido muy claro el mensaje que ha dado el pueblo venezolano, que lo ha dado en cada asamblea, en cada casa por casa, en cada caminata, en cada reunión de trabajo, que lo dio el 16 de julio, de un pueblo chavista, de un pueblo que salió con fuerza, con valentía, con coraje, a decir, no queremos más guerra, no queremos más guarimba, no queremos más quemada, queremos democracia, queremos diálogo, queremos trabajo. Anécdotas que yo creo que vale la pena compartir. En varios centros electorales, 10, 11 de la noche, fuimos a compartir con quienes estaban en las colas de un simulacro, que les había caído dos horas de palos de agua encima, y le decíamos, señora, ya, no hace falta, esto es solo un simulacro. Y la respuesta, valiente, de coraje, de aquella señora, que con sus 63 años, empapada por la lluvia, me decía, Héctor, no, esto no es solo un simulacro, esto es un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de futuro. Eso es lo que encontramos en todas las calles de Venezuela durante esta campaña, y eso lo queremos agradecer a todo el pueblo valiente. También el silencio de una consulta interna de la oposición, donde la mayoría del pueblo opositor no salió. Independientemente de las mentiras que diga la oposición, creo que el silencio de sus dirigentes durante ese proceso, durante los días posteriores, la soledad que vimos durante el día 16, es un mensaje que también tenemos que escuchar. De un pueblo opositor que les dijo a sus dirigentes, así no, con violencia no, con guarimba no, quemando a la gente no. A ese pueblo opositor que no salió, queremos decirle, aquí están nuestras manos, aquí están nuestros corazones. Vamos juntos a construir la paz. Vamos por la democracia, por la constituyente, a encontrarnos como hermanos. Cuando hay un problema en la casa, la solución no puede ser arrancar la puerta de la casa para que nadie salga a trabajar. La solución no puede ser caernos a gritos, a golpes. La solución es sentarnos en la mesa, a dialogar, a entendernos, a encontrarnos y ponernos de acuerdo para trabajar juntos. Así que a ti, hermano venezolano, hermana venezolana, que por cualquier razón estás molesto con el chavismo, aquí están nuestras manos y nuestros corazones. Hemos escuchado el mensaje que le has dado a tu dirigencia. Lo compartimos. Estamos de acuerdo contigo de que la violencia, de que la guarimba, de que el odio no es el camino. Que nuestros hijos e hijas merecen un futuro mejor. Así que en esta rueda de prensa de balance queremos agradecer a los 6.200 candidatos y candidatas por el esfuerzo que han hecho hasta ahora. A todos los comandos de campaña por cómo han ido afinando la maquinaria electoral. Maquinaria que hemos denominado 4x4, la todoterreno, la que mete la mocha para superar cualquier dificultad. Donde se encuentra la maquinaria de nuestros partidos, la de los centros, los CLP, las VCH, las patrullas, los jefes de patrulla, los 1x10. Donde se encuentra la maquinaria de ese poderoso movimiento que ha surgido al calor de las dificultades. La maquinaria de los clavos, los jefes de comunidad, de calle, de familia. Donde se encuentra la maquinaria de los movimientos, de la diversidad de este proceso revolucionario que es el Congreso de la Patria. Con el movimiento de mujeres, con el movimiento de la juventud, de los trabajadores, de los campesinos, de las comunidades indígenas. Ahorita venimos de una hermosa reunión con varios dirigentes de trabajadores de la administración pública. Escuchándolos, viendo y compartiendo con ellos las experiencias que han tenido durante estos días de campaña. Y preparándonos para una gran movilización. Para que todos los trabajadores y trabajadoras de la patria salgan a este 30 a decir, balas no, voto sí. Salgan a decir y a apostar por el futuro, por la paz. Y la maquinaria del carnet de la patria, que ha sido una poderosísima herramienta para la construcción de la paz. En el simulacro del 16, mucha gente nos decía, Héctor, no tuve la oportunidad de sacarme el carnet. Y el presidente, escuchando ese mensaje, planteó la extensión. Viernes, sábado y domingo. Ayer, ante las colas gigantescas, tuvimos que tomar la decisión de extenderlo hasta el próximo viernes. De un gran pueblo que tiene una confianza en el futuro, en la revolución, en las misiones, en la política social. Esas son las cuatro maquinarias. Y yo le pido a todos los comandos de campaña, revisar hasta el último detalle. Que no falle nada en esas cuatro maquinarias. Hay un ánimo en la población, que lo vemos, que lo sentimos, que lo medimos, de que va a salir a votar la gran mayoría del pueblo venezolano. Acompañemos ese ánimo con una estructura, con una maquinaria perfecta. Que ayude en la movilización, que saque al abuelito o a la abuelita, que cuide a los niños mientras el padre va a votar, que garantice la logística en los centros de votación, que garantice el chequeo en los puntos tricolor que estamos disponiendo cerca de cada centro electoral. Hay un sector de la vida política venezolana que ha querido imponer la política del miedo. Creo que ante esa política del miedo, el 16 la respuesta fue de coraje, fue de valentía. Lo que hemos visto en las calles, en las manifestaciones de amor, ha sido también una respuesta de coraje, de valentía. Felicitaciones, pueblo de Venezuela, por tanto valor, por tanto coraje. Seguimos siendo el mismo pueblo libertador, el que se enfrentó en todas las dificultades, el que con valentía construyó la libertad de la tierra latinoamericana. Sin embargo, se han tomado medidas adicionales de seguridad. Es inaceptable que cualquier fuerza política quiera limitar el derecho sagrado al voto que tienen los venezolanos y las venezolanas. Si tenemos diferencia, que se debatan en el plano de las ideas. Pero el derecho al voto de los ciudadanos es un derecho sagrado. Solo los que buscan una dictadura son los que quieren cortar, imposibilitar el derecho sagrado que tienen todos los ciudadanos a elegir. Este 30, los ciudadanos venezolanos, vamos a elegir entre la democracia, entre la paz, entre el diálogo o la guerra, la violencia, la guarimba. Los ciudadanos respeten el derecho que tienen todos los venezolanos a elegir su futuro. Y para eso hemos tomado medidas adicionales. Hemos extendido las zonas de seguridad a 500 metros alrededor del centro electoral. Se ha tomado la decisión de que cualquier ciudadano pueda votar en cualquier centro electoral de su municipio. Y se han creado, como en el caso de la Gran Caracas, centros electorales alternativos. Esto como respuesta a la situación de terrorismo, de violencia, de irracionalidad que ha asumido la oposición venezolana. Que condenamos, que criticamos, que nos llamamos a la reflexión. Que les pedimos a sus dirigentes que escuchen con detenimiento el mensaje que les está dando el pueblo opositor. No queremos más guerra, no queremos más violencia, no queremos más guarimba, no queremos más personas quemadas. Queremos diálogo, queremos paz. Lo quiere la mayoría del pueblo venezolano. Respeten el derecho del pueblo venezolano a elegir en paz. Respeten el derecho del pueblo venezolano a la democracia. Así que se están tomando las medidas necesarias para que todo el pueblo salga a ejercer su derecho. Ante la pregunta de que si queremos paz o guerra, ningún venezolano se puede crear callado. Todos tenemos la obligación a cuidar el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Esta última semana hemos desplegado el P200. Aspiramos a visitar en una semana 200 municipios y ha sobrepasado las expectativas. Hemos visitado todos los municipios del país. En todas las parroquias del país se han hecho asambleas, casas por casas, chequeo de maquinaria 4x4. Quiero felicitar a todas las estructuras, a todos los liderazgos por este esfuerzo hermosísimo que han hecho de irse a las calles, a las veredas, a los barrios, a escuchar, a dialogar, a organizar, a unir, a movilizar en función de la paz y del futuro. Quedan siete días. En estos siete días vamos a seguir afinando la maquinaria 4x4. Vamos también, a partir del día de mañana, a iniciar los grandes cierres de campaña en todos los estados del país. Y el día jueves los convoco al gran cierre nacional en la ciudad de Caracas. A demostrar la voluntad que tiene un pueblo a ser libre. A decirle a cualquier potencia extranjera que el pueblo de Bolívar, que el pueblo de Chávez, que el pueblo venezolano no acepta por ninguna razón que le digan qué hacer o qué dejar de hacer. Mucho menos vamos a aceptar que nos digan que no tengamos democracia, que no tengamos elecciones, que paremos un proceso electoral. Nosotros somos un pueblo soberano, somos un pueblo digno, somos un pueblo que se hace respetar, somos un pueblo que decide por sí mismo. Cualquier problema que tengamos los venezolanos, los vamos a resolver los venezolanos y las venezolanas. Y lo vamos a resolver en paz, lo vamos a resolver con democracia, lo vamos a resolver eligiendo nosotros y nosotras cuál es nuestro destino y cuál es el futuro de nuestros hijos y hijos. Que tengan la seguridad que con el venir del tiempo, cuando nos corresponda a nosotros entregar la patria a nuestros hijos, a las futuras generaciones, esta generación no va a bajar la mirada. Va a ver directo los ojos de nuestros hijos y les va a decir, hijos, aquí tienen una patria en paz, una patria digna, una patria soberana. Ahora te toca aquí luchar. Esta generación hará lo que tenga que hacer para garantizar la paz, para garantizar la soberanía y para garantizar el futuro. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de lo que hemos logrado en estos 18 años. Cuando vemos hacia atrás y vemos un millón y medio de viviendas construidas, tres millones de pensionados, cinco millones de canaimes y pudiéramos pasar toda la tarde diciendo números, nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. Pero cuando esa mirada la ponemos en el presente y en el futuro, tenemos que decir que no estamos satisfechos. Y no lo vamos a estar hasta que la última familia vive en una vivienda digna, hasta que el último abuelo cobre una pensión, hasta que el último niño estudie en una escuela de calidad con sus libros, con su canaima, con su programa de alimentación escolar, hasta que todas las esquinas estén bien cuidadas, con un policía bien formado que cuida a nuestros hijos y no matraquea a nuestro pueblo. Por lo tanto, hoy, más que pedir tu voto, venezolana, venezolano, venimos a pedirte que trabajemos juntos, en unidad, en paz, para construir un futuro digno, el futuro de paz que se merecen nuestros hijos y nuestras hijas. Así que vamos pues al remate final, a los cierres de campaña, al afinar la maquinaria 4x4 y a conquistar la paz de los tiempos venideros. Muchísimas gracias a todas y a todos.